Muy buenos días, tardes o noches, según la hora en que te encuentres escuchando este contenido. Nosotros somos la comunidad Corunum, Un Solo Corazón en Jesús, y esperamos estés muy, pero muy bien en este momento. Se alegra nuestro corazón el poderte contar una gran noticia, y es que hoy inauguramos un nuevo espacio de evangelización digital. Esto es Radio Corunum, Un Sueño Nacido en el Corazón del Padre. Radio Corunum tendrá para ti espacios de evangelización, ya lo dije hace poco, en donde contaremos con invitados especiales. Invitados que nos estarán hablando de salud física, salud mental, deportes, sana nutrición, todo en virtud de la palabra del Señor. Aquí, en Radio Corunum, tendremos también predicaciones hechas por los predicadores de nuestra comunidad. Tendremos espacios en los que se hablará de música, de deportes, de ciencia, de salud, de tecnología, y de una infinidad de tópicos que nos ayudarán, sin lugar a dudas, a perseverar en el camino de la fe. Y sobre todo, a madurar nuestra espiritualidad. Claro pues, que en absoluta verticalidad, con el magisterio de nuestra iglesia católica. Entonces, sin más preámbulos, vamos a colgar en esta transmisión una predicación de nuestro queridísimo hermano Lorenzo Velázquez. Esta predicación se llama, ¿Cómo llevar nuestras finanzas en Cristo Jesús? Jesús, esperamos que sea de bendición y que ilumine tu intelecto a la hora de administrar tu dinero. Esto es Radio Corunum, la señal que te conecta con el corazón del Padre. Y es que el Señor dice que es administrar sus recursos, o sea, administrar los recursos de Él, no los míos. ¿Qué significa esto? Que todo lo que tenemos no es de nosotros. Todo lo que tenemos no es de nosotros. Esos son los principios claves. Muchas veces yo digo, no es que yo tengo tanta plata en el banco, esa plata no es suya. No es que yo tengo una empresa, esa empresa no es suya. No es que yo tengo tal trabajo, ese trabajo no es suyo. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Lo que tenemos puesto en estos momentos es de Dios. Lo que tenemos en el banco es de Dios. Algunos dirán, no tengo nada. Bueno, aunque no tenga, cuando tenga, eso es de Dios. Tiene la cuenta por lo menos. Esa cuenta es de Dios. Todo lo que ustedes puedan tener, la empresa, el trabajo, eso es de Dios. Eso es lo principal de esto. Lo segundo que yo medité conforme a esta respuesta, es que Él dice que es administrar los recursos según Él. Cuando yo me ponía a pensar que según Dios, me daba cuenta de algo muy interesante. Y es que normalmente no sabemos administrar las cosas de acuerdo al corazón de Dios. ¿Pero por qué? Porque no conocemos los principios del corazón de Dios. Eso es muy importante. Y lo otro es conforme a su generosidad. ¿Qué significa que Dios es generoso? Es decir, que es una persona generosa. Cuando uno dice, esta persona es muy generosa, ¿en qué estamos pensando? Que comparte, ¿cierto? Comparte lo que, ¿qué? Lo que tiene. ¿Y qué tiene Dios? Más de 80 milagros financieros en la palabra. Es decir, que a Dios sí le interesan las finanzas. Lo que pasa es que depende también del contexto bíblico. Porque si ustedes ven, por ejemplo, cuando Dios multiplicó el aceite, ¿se acuerdan la historia de Elías? Que Dios empezó a multiplicar el aceite. ¿No se acuerdan? Bueno, no tengo tiempo y no puedo bajar en eso. Pero había una viuda que se estaba muriendo. Y entonces va el profeta Elías. Y el profeta Elías le dice, vení, ¿me puedes hacer un pancito? Que tengo hambre. Y ella le dijo, venga, es que si yo le hago un pancito a usted, nos vamos a morir todos porque solo tengo una gasita de pan y tengo un poco de aceite. Y entonces él le dice, venga, coja todos los recipientes de aceite que usted quiera. Y ella de alguna manera no le dijo, ponga 10, ponga 20, ponga 30. Ella simplemente encontró todos los recipientes, fue y le pidió a las vecinas. Y simplemente Elías oró y el aceite se empezó a multiplicar. Pero recuerden que el aceite en esa época era algo muy lujoso. Era algo totalmente lujoso porque el aceite era como decir el petróleo de la época. Era con lo cual podían tener encendidas todas las cosas. Y de alguna manera fue un milagro financiero. Después, en la Biblia hay varios milagros también donde Dios empieza a multiplicar. Si ustedes se dan cuenta, Eliseo empezaba a multiplicar panes y peces como Jesús. De alguna manera que nosotros pensamos que la multiplicación de los panes y de los peces solamente la hacía Jesús, pero en el contexto bíblico se repite varias veces. Es decir, que el multiplicar las cosas es con natural. Dos, cuando los egipcios, perdón, tres, cuando los egipcios salieron de Egipto, pero los israelitas salieron de Egipto, pasa algo muy interesante. Y es que Dios los sacó llenos de riquezas. Los egipcios quedaron tan asombrados de los milagros de Dios que incluso ellos le dieron la riqueza. Y así sucesivamente, y más de ochenta milagros de este tipo. Entonces, ah bueno, y hay algo muy importante de esos milagros. Y es que cuando Dios da, sobreabunda. Cuando Dios multiplica, siempre sobra. ¿Se acuerdan que cuando Dios multiplicó los panes y los peces, siempre sobraba? Siempre sobraba. O sea, muchas veces cuando Dios hace las cosas, uno dice, uy, fue lo justico. Pero normalmente en el corazón de Dios siempre está sobreabundar. En el corazón de Dios siempre está dar más de lo que nosotros necesitamos. Y eso es un principio interesante para tenerlo en cuenta. Entonces, de acuerdo a esa generosidad, es que el Señor nos da. Para seguir adelante, vamos a explicar qué no es la sanidad financiera. La sanidad financiera no es un evangelio de paz, poder y prosperidad. ¿Qué significa esto? Donde de alguna manera usted empieza a caminar en el evangelio y solo por el hecho de usted caminar en el evangelio piensa que va a ser rico. Eso es una mentira. Que Dios es el autor de la riqueza, sí. Que el oro y la plata le pertenecen a Él. Como dice la palabra, sí. Que es quien es el que prospera, sí. Pero que por caminar en el evangelio todos tenemos que ser ricos, no. Eso es totalmente importante que lo entendamos. Que no es sanidad financiera. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Sanidad financiera no es que Dios va a cumplir todos mis deseos y todos mis caprichos. Eso tampoco es sanidad financiera. ¿Y qué significa todos mis deseos y mis caprichos? Les parafraseo lo que dice el apóstol Santiago. Piden y no reciben porque piden mal. ¿Por qué piden de acuerdo a sus propios deseos? En algunas traducciones dicen piden de acuerdo a sus propios caprichos. ¿Y qué es pedir de acuerdo a los propios caprichos? Es pedir para levantar el ego. Es decir, Dios no prospera cuando queremos levantar el ego. Cuando queremos ser más que los demás. Cuando queremos tener más que los demás. ¿Cierto? Cuando queremos tener para ser apreciados por los demás. Y eso es alimentar el ego. Entonces, ya que sabemos qué es la sanidad, vamos a ver cómo se activa la sanidad. ¿Cierto? Y son varios principios. Son cinco principios para activar esta sanidad financiera. Lo primero es el entendimiento del trabajo como servicio. Y aquí se los digo porque varias personas me escribieron sobre este punto cuando lo tocamos la otra vez. Y es que ustedes tienen que empezar a hacer como una especie de reconversión de la mente, una especie de sanidad mental de por qué estamos trabajando y por qué hacemos lo que hacemos. Si ustedes no hacen esto, crean lo que la sanidad financiera no va a llegar y la prosperidad del Señor. Que vamos a ver también cuál es la diferencia entre la prosperidad del Señor y las dádivas del demonio, que es totalmente diferente. Entonces, ¿qué significa entendimiento del trabajo como servicio? Todos hemos escuchado decir a nuestros padres, mi hijo, trabaje para que le vaya bien en la vida. Estudie para que consiga qué. Estudie para que consiga qué. Mucha plata. Para que consiga casa, carro y beca. Es decir, el sentido del trabajo, y esto es un daño que nos hacen al corazón grandemente, el sentido del trabajo está en conseguir qué. Y también nos dicen, mi hijo, haga lo que quiera en la vida para que usted sea qué. Feliz. Y siempre es para que yo sea feliz. Ah, hijo, ¿tú quieres estudiar diseño de modas? Hija, ¿tú quieres estudiar diseño de modas? Eso te hace feliz. Entonces, estudia eso. Hijo, hija, ¿tú quieres dedicarte a la política? ¿Eso te hace feliz? Excelente, hazlo. ¿Tú quieres ser abogado? ¿Te quieres dedicar a litigar? Entonces, estudia porque eso te hace feliz. Y normalmente nos enseñan esos dos criterios. Es decir, que el trabajo está hecho para que nosotros seamos felices. Que haya algo de verdad en eso. Pero ustedes saben que no hay peor mentira que una verdad medias. Que debemos estudiar y trabajar y dedicarnos a algo para ser felices, sí. Que la consecuencia de eso es conseguir la casa, el carrito. Que la consecuencia de ese trabajo es conseguir eso, sí. ¿Cuál es el problema? Que los órdenes están invertidos. Es decir, eso no es el fin. Perdón, eso es el fin y no los medios. Es decir, que están diciendo o nos han puesto en el corazón que todos esos aspectos materiales, mi ego y mi felicidad y el conseguir cosas es la finalidad de mi trabajo. ¿Qué es lo que yo tengo que poner en mi mente y mi corazón? ¿Y qué le tengo que enseñar a mis hijos? Mi hijo, estudie lo que usted quiere en la vida para que usted sea feliz y para que sirva a los demás. Haga en la vida cuanto más va a beneficiar a los demás. Es decir, que todo lo que yo hago tiene que estar en perspectiva en el servicio. Y el resto, la bendición será una añadula. Yo no sé si aquí hay doctores o hay educadores. ¿Hay doctores o educadores? ¿Vos qué de esos? Docente. ¿Y doctores? Bueno. Los doctores y los educadores de alguna manera estudian lo que les hace feliz. Pero, muy en lo profundo de su corazón, hay una gratificación muy grande. Hay unos estudios, de alguna manera, del mercado laboral. Dicen que las personas que más perseveran en su vocación y se dedican a hacer 50 años lo mismo, son los educadores y los doctores. Pero cuando usted lo compara con otras carreras como administradores, como publicistas, de alguna manera, los que han estudiado el mercado laboral, son que no solo empiezan a migrar de puestos de trabajo, otros puestos de trabajo, sino que normalmente incluso hacen muchas cosas diferentes para las cuales estudiaron. Y estos estudios dicen también que muchas veces cuando la gente hace este tipo de actividades, tienen un gran problema en encontrar sentido. Mientras que las encuestas que le han hecho a los docentes y a los doctores, normalmente todo lo que hacen está lleno de sentido desde el servicio. Y ese servicio, aunque el trabajo sea duro, les permite normalmente perseverar en lo que están haciendo. Finalmente, los estudios no dicen que es por el servicio, pero sí dicen algo muy importante. Y es que tienen una dinámica, un objetivo constantemente dedicado al beneficio de los demás. Mientras, y lo saben, ¿cierto? Porque ven el crecimiento de las personas, ven la curación de los pacientes, etcétera, etcétera. Mientras que los otros, muchas veces en su trabajo, no ven un vínculo de beneficio a los demás. Y ese no vínculo de beneficio a los demás, normalmente está asociado con fenómenos de depresión, falta de sentido. Y dicen los estudios que incluso entre más exitoso y menos propósito y menos sentido, usted puede llegar al suicidio. Entonces, estamos llenos de casos de gente sumamente exitosa, diseñadores, empresarios, artistas, y de un momento a otro a su vida carece de sentido. Pero como de alguna manera el componente de esto no es la búsqueda de sentido, pero tiene algo que ver. Es si en nosotros cambiamos la perspectiva de lo que hacemos. Para entender que el trabajo es un servicio, las bendiciones van a empezar a llegar. Y la consecuencia de ese servicio es la prosperidad. Entonces, por ejemplo, alguien me dice, venga, es que yo soy taxista, y entonces yo en qué estoy sirviendo. Entonces, muchas veces estamos más enfocados en cuánta plata yo voy a conseguir con mi trabajo, o yo cómo voy a pagar el arriendo que en el servicio a las personas. Entonces, el taxista muchas veces no está pensando, ve, acabo de llevar a una persona a la clínica. Ve, esta persona necesitaba ir a su trabajo, y esta persona necesita trabajar. Ve, esta persona se iba a mojar y yo le pude servir. Porque no tenemos perspectiva de servicio. Alguien me dice, como una vez me dijo una auditora de Bancolombia, me decía, no, es que estoy muy aburrida con mi carrera, no, yo me quiero de cara a evangelizar. Y yo le dije, pero lo que estás haciendo es un gran servicio. Me dijo, pero yo no sé qué servicio yo hago siendo auditora de Bancolombia. Y yo le decía, pero tú sabes que si no existen cuentas, nadie se puede mover. ¿Qué pasaría si no existieran bancos? Algunos días no me robarían tanto, no mentiras, pero... Pero, ¿qué pasaría si no existiesen bancos? Si no pudiésemos hacer transacciones. ¿Qué pasaría con el comercio internacional? Y realmente todo lo que hacemos es un maravilloso servicio. Entonces, alguien me dice una vez, como, no, es que yo soy contador, porque me escribió después de esta charla, entonces yo no sé qué servicio hago. Es que yo la verdad estoy muy aburrido, yo solo hago declaraciones de rentas, fuera de eso se las hago gratis a todos los amigos. O sea, es lo peor que me puede pasar. Y yo le decía, miren, usted sabe una cosa, usted sabe que si no declarábamos renta, no existirían impuestos. Y si no existieran impuestos, no existiría el metro, no existiría todos los lugares donde vamos a hacer deporte, no existiría parques del río, no existirían las vías que utilizamos todos los benditos días. Realmente, la perspectiva de nuestro trabajo es un gran servicio. Pero, ¿dónde nos hicieron el rayón? ¿Dónde está el problema? Que la perspectiva del trabajo, el fin del trabajo, se ha convertido en lo que es el medio. O la consecuencia. ¿Qué tienes que hacer en tu vida? ¿Qué les tienes que enseñar a tus hijos? Haz lo que te apasiona, pero haz lo que te apasiona desde la perspectiva del servicio. ¿Tú quieres servir a la sociedad en eso? Sí. No dirías, es que yo como le sirvo a la sociedad siendo diseñador de modas. Pues, si no hubieran textileros, si diseñaras de modas, todos estaríamos en pelota aquí. Lo cual, de alguna manera, no sería muy grato, ¿cierto? Y así sucesivamente. Todo lo que hace el ser humano es grandioso. Todo lo que hace el ser humano es maravilloso. Y había un santo que se llamaba San José María Escriba de Balaguer, que él decía que no había mayor medio de santificación, no existía mayor medio de santificación que el trabajo bien hecho. Y el trabajo hecho con amor. Esto es lo primero si yo quiero activar la sanidad financiera. Y para hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a renunciar. A renunciar a cuáles son los fines del trabajo. A renunciar porque hago lo que estoy haciendo ahora. Y a renunciar a mi motivación última. Si tu motivación es el prestigio, renuncia a eso. Si tu motivación es mandar sobre las demás personas, renuncia a eso. Si tu motivación para trabajar es tener el mejor carro, renuncia a eso. Y quiero compartir el testimonio de varias personas, sobre todo que han sido muy ricas. Y básicamente hay una persona muy interesante que fue, no sé si la han escuchado, que es el que fundó una compañía que se llama Colgate Palmolive. El dueño de Colgate era una persona que era muy pobre. Era realmente pobre y de alguna manera estaba en una iglesia y el hijo del señor que le diera una idea. Y en esa idea que le dio el señor, el señor le dijo, vaya, trabaja en una fábrica de jabones. Él fue y le obedeció al señor y trabajó en una fábrica de jabones. Y él trabajaba en la fábrica de jabones y prácticamente no le pagaban nada. Y una vez aprendió a hacer jabones, él le dijo, señor, ¿cómo puedo servirte? Y él dijo, listo usted, me va a servir haciendo jabones y los va a vender. Y él iba de alguna manera casi puerta a puerta vendiendo jabones. Ya después el señor le dijo, ahora me vas a servir ayudándole a la gente a lavarse la boca. Porque la gente sufre de muchos dolores porque no sabe lavarse la boca. Y en esa época, pues como la gente de alguna manera la microbiología no estaba tan avanzada, pues la gente no sabía que existían gérmenes, que hay un montón de cosas. Pero Dios le dio a este hombre la receta para hacer las cremas dentales, ¿cierto? Entonces, Dios le dio la idea, pero el señor le dijo algo muy bonito. Sírveme haciendo esto. Y es que fue hacer. Hizo lo que el señor le había mandado y empezó a hacer las cremas de colgate. Y después hizo algo muy bonito. Y es que él le daba el 10% al señor. Pero ya después dijo, señor, ¿yo para qué te voy a dar el 10% de todo lo que hago? Te voy a dar el 90% y yo me voy a quedar con el 10%. Y él decía que a medida que le daba más al señor, el señor más le daba. Eso es muy importante tenerlo en cuenta desde la perspectiva de servicio. Y esto nos introduce al segundo principio de cómo recibir la sanidad financiera. Y es el diezmo. Ah, bueno, se me olvidó decir algo. Que es muy importante también en lo anterior. Me voy a devolver. Y es que muchas veces nosotros hacemos el trabajo de muy mala gana. Si nosotros queremos ser bendecidos financieramente, lo tenemos que hacer de muy buena gana. Y quiero contar el testimonio. No va a decir la persona. Una vez una persona en Coruno me decía, hermano, es que no, las cosas no me van bien. Tengo muchos problemas. Ya tengo muchos niños. Y yo le dije, venga, hermano. Esos son los principios de sanidad. Aplíquelos. Pero yo siento que siempre cuando hablo con vos, vos prácticamente siempre maldecís tu trabajo. Porque siempre estás aburrido. No querés hacer eso. ¿Cierto? Yo le decía, yo no sé cuál es su motivación. Pero lo que usted hace lo tiene que empezar a hacer con amor. Porque si usted no lo hace con amor, no va a pasar al siguiente paso. Es decir, usted no puede querer prosperar en lo que hace y decir, qué pereza lo que hago. Eso es una contradicción. Eso es mandar una maldición sobre lo que estás haciendo. Vos no puedes tener una empresa y no bendecir a tus empleados. Que son ladrones. Sí, quizás son ladrones. Que no hacen las cosas bien. Sí, no hacen las cosas bien. Pero vos no los puedes maldecir. Es decir, vos tenés que declarar palabras de bendición sobre su trabajo. No decir, no, este trabajo me tienen esclavizado. No, usted puede decir, tengo mucho trabajo, pero lo vamos a hacer con amor y vamos a servir. Pero no, qué pereza, me tienen esclavizado. Este jefe HP, ti, 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 ti. Eso no lo puedes hacer. Cuando empiezas a hacer eso, de alguna manera, empiezas a entrar en la dinámica de la ruina. Incluso, aunque realmente seamos esclavos, hay que prosperar donde estamos en estos momentos. Y les pongo el ejemplo de Daniel. Daniel, no sé si acuerdan, el profeta Daniel, ¿se acuerdan o no? Listo. Profeta Daniel, ¿recuerden que estaba exiliado en dónde? Babilonia. ¿Y qué le dijo Dios a Daniel sobre Babilonia? Cuando estaba exiliado. Les dijo algo muy sencillo. Miren, ustedes van a estar exiliados en Babilonia, pero oren por la ciudad donde van a estar esclavizados. Porque de ella depende el sustento de ustedes. Y yo los bendeciré. Es decir, sí, muchas veces nos podemos sentir muy aprisionados en X trabajo. Pero es nuestra razón de ser bendecir. Ay, es que mi jefe es muy mala y grita y es una loca. Sí, es una loca aunque grita. Bendígala. Es que mi jefe es un HP, es un político corrupto. Bendígalo. Y bendiga siempre el trabajo donde usted está. ¿Por qué? Porque donde usted se encuentra en estos momentos, si Dios lo quería ahí, de eso que hagan depende de su prosperidad. Yo creo que el rey de Babilonia no era el mejor. Aún así, Dios lo prosperaba a través de Daniel. Yo creo que el faraón de Egipto no era el mejor, pero aún así, Dios lo prosperaba a través de José. Entonces, tenemos que empezar a bendecir. Tenemos que empezar a bendecir. Y un pasaje del Evangelio muy claro. El pasaje de la higuera. Cuando Jesús maldice a la higuera, la higuera muere. Si tú empiezas a maldecir tu trabajo, lo que tú haces, lo que tienes, tus talentos, entonces empieza a resultar muerte de tu maldición. Pero si lo empiezas a bendecir, empiezas a prosperar. Quedó entendido el primer principio. Lo vamos a aplicar todos muy juiciosos. Nos tenemos que levantar el martes a ir al trabajo de una manera diferente. Que es que yo administro propiedad horizontal. Yo creo que no hay nada más duro que administrar eso. Pero si no hay quien administre eso, las unidades no funcionan. No hay piscina para los niños, no hay porteros, el portero no tiene salario, el portero no les lleva entonces comidita a los niños, los niños no estudian. O sea, no importa cuál sea tu trabajo, te vas a levantar con el corazón de servicio todos los días. ¿A quién le estoy sirviendo? Y vas a empezar a encontrar sentido en todo lo que haces. Y Dios te va a empezar a abrir puertas desconocidas. Dentro de tu mismo trabajo, pero al mismo tiempo dentro de tus finanzas y todo lo que tú haces con perspectiva de servicio. Vamos al tema del diezmo. El diezmo tiene un problema y tiene algo muy delicado. Y es que lastimosamente, y se los quiero decir con mucha claridad, la gente ha utilizado el diezmo como una manera para tumbar y estafar. Pero digamos que el diezmo es un mandato bíblico, lo pueden encontrar en Malaquías 3.10. ¿Qué significa y de dónde viene? Y es el segundo paso para la sanidad financiera. Cuando Dios constituyó las doce tribus de Israel, ¿se acuerdan o no? Que Dios tenía diez tribus. Y de esas tribus se hizo el pueblo de Israel. Cuando Dios constituyó esas tribus, les dijo, vea, hay once tribus que van a trabajar. Unos van a arar la tierra, ¿cierto? Otros van a ser artesanos, etcétera, etcétera. Pero hay una tribu que era la tribu de Leví. Leví era uno de los hijos de Jacob. Listo. Y esa tribu, Dios le dijo, ¿sabe qué? Ustedes no van a hacer nada. ¿Por qué? Ah, bueno, y tampoco van a tener tierra. Y ustedes van a vivir del diez por ciento de lo que las otras tribus, las once tribus, traigan a mi templo. Y ustedes se van a dedicar, ¿qué? A servirme a mí. Y sirviéndome a mí, se van a dedicar a enseñarle mis principios y mis mandatos a todo el pueblo. Entonces, ¿qué es el diezmo? El diezmo es la décima parte de todos tus ingresos y riquezas. Eso es el diezmo. ¿Qué nos dice el Señor? Está en Malaquías 3.10. El Señor les dice, ustedes me han robado. Y por eso plantan y no recogen. Por eso se esfuerzan y su trabajo es en vano. Por eso siembran y tienen hambre. Y empieza a decirles un montón de cosas. Y les dice, ¿sabe por qué pasa esto? Porque me han robado. Y entonces le dicen, Señor, ¿en qué hemos robado? Y es que ustedes no están aportando para la obra de la evangelización. ¿Quiénes son los encargados de recibir el diezmo? Cada cual en su corazón. Pero son sacerdotes, monjitas, misioneros, evangelizadores de tiempo completo, Lucas. No, mentira, no, Lucas no. Lo recibe a la salida. No. Entonces, lo de Lucas se llama aporte a campaña. Eso es diferente. Eso no es un mandato de Dios. El caso es que son todas las personas que se dedican a la evangelización. Si ustedes han visto, en la iglesia católica, normalmente se recoge una cajita con el diezmo. ¿Se han dado cuenta? Eso ha cambiado mucho y la iglesia ha dicho, listo, venga, si usted no da el 10%, por lo menos dé un día de salario suyo y déselo al Señor. Pero más que dar o no dar, el gran problema del diezmo, porque es un problema actual, es que el problema del diezmo solamente deja ver una cosa, el gran amor al dinero que nosotros tenemos. Y es un amor al dinero que lo dejamos ver en el diezmo, o sea, nos cuesta mucho darle a Dios. Y nos conformamos con algo que se llama la ofrenda o la limosna. ¿Qué es la ofrenda y la limosna? Pero la ofrenda y la limosna es diferente al diezmo. La ofrenda es lo que nosotros ofrendamos para el sostenimiento de la iglesia, pero normalmente lo que nosotros ofrendamos es para el sostenimiento de la iglesia y lo que sobra normalmente se da en los mercaditos y todas las campañas que hacen los, pues que es ofrendar para las vivas y los huérfanos, listo. Pero el diezmo debe ser para la obra de la angelización. Es decir, para que mucha gente que está haciendo lo que nosotros estamos haciendo hoy lo pueda hacer. Es decir, cuando ustedes van a la iglesia nadie les cobra. Cuando ustedes se confiesan nadie les cobra. ¿Ya tuvieron la misa? O no, todavía no. Cuando nosotros invitamos al sacerdote tampoco nadie nos cobra. Es decir, lo que hemos recibido gratis lo damos gratis. Lo que yo resido gratis se lo doy gratis. Pero hay personas que están dedicadas ciento por ciento a la obra de la evangelización. Y hay una promesa muy clara con esto. ¿Listo? Y es que el Señor dice, lo pueden leer en Malaquías 3.10, dice, pónganme a prueba en esto. Hay una cosa que Dios permite que lo pongamos a prueba. Y esto es muy serio. Pónganme a prueba en esto. Si yo no derramo, si no abro las ventanas de los cielos y derramo de mi abundancia. Yo no sé cuál es la abundancia de Dios, pero es la abundancia. Y lo que les estoy diciendo aquí no es para que nos den nada a nosotros. Es un beneficio para que ustedes sean prósperos. Y pueden leer la historia, por ejemplo, también del Señor que fundó Caterpillar. Caterpillar, que también era un cristiano, no era católico, pero cuenta también la bendición de lo que es el diezmo. Y les digo una cosa. Ustedes saben que los judíos son brutalmente religiosos con el diezmo. Y que son dueños de todos los bancos. Que no hay un pueblo tan pequeño que tenga más nobeles en el mundo. Judíos son 210 nobeles. Casi desde la fundación de Israel creo que son más de 17. Y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Porque cuando lees Malaquías, no solamente el diezmo está vinculado a la prosperidad, a la prosperidad material. Sino la sobreabundancia de Dios está vinculado a la sabiduría. Está vinculado a las ideas creativas. Y no sé si ustedes se dan cuenta, pero cuando nació el Estado de Israel, a Israel le dieron el Estado más pobre, que era lleno de rocas, que era lleno de fango. Y en estos momentos, de todo el Oriente Medio es el Estado más próspero. Y todo lo que hacen ellos prospera. ¿Y sabe una de las causas cuando usted le dice a un judío por qué prospera? Decía, porque yo siempre le doy mi décima parte a Dios. Entonces, yo no les estoy diciendo que den. Les estoy diciendo que apliquen los principios bíblicos para que ustedes sean bendecidos. Dale. ¿El diezmo se puede dar, por ejemplo, en un mercado o no se ha ayudándole a un telago a Cristo? No. El diezmo es para la obra del Señor. Eso es ofrenda. Hay otra cosa que se llaman las primicias. Pero no las explico como principios de prosperidad, porque no son principios de prosperidad. Por ejemplo, hay una promesa sobre dar mercados a huérfanos, viudas, niños y todo eso. Y es que la limosna sana a multitud de qué? Pecados. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve de alguna manera a esas personas que mantienen dando dinero a los niños pobres, a las viudas, normalmente Dios empieza a poner en su corazón deseo de arrepentimiento. Y de alguna manera, y en ese deseo de arrepentimiento, Dios les va dando muchas oportunidades para que se arrepientan. ¿Cierto? Y lo otro es que saldan pecados. Es decir, es como que borran efectos de pecados. Entonces, por ejemplo, usted cometió un pecado, listo, usted pecó y el Señor lo perdonó. Pero el efecto con ese tipo de ofrendas se borra. Y eso, y hay otra cosa que se llama las primicias. Las primicias, que eso es diferente, es que normalmente de tu primer salario o de tu primer cosecha, vos le ofrendas esa cosecha a Dios. Y de alguna manera, eso también aleja a algo que se llama el espíritu devorador. ¿Cierto? Pero, el que tiene la promesa financiera es el diezmo. Entonces, son todas ofrendas totalmente diferentes y todas las personas que caminan en el Señor. Y si ustedes quieren caminar este camino, de alguna manera, es bueno que las conozcan. Pero el diezmo es por excelencia y que abre la abundancia de Dios. ¿Listo? Y las otras cosas, pues obviamente lo tenemos que hacer. ¿Entendido? Más o menos. Igual, yo creo que es algo que pueden profundizar. Le pueden preguntar a sus peces. Yo creo que pueden preguntar en sus peces. Pero solo les digo algo y lastimosamente de las personas que me escribieron del retiro pasado, no puedo decir mucho porque se podrían enterar de quién es, pero el retiro pasado había una persona muy quebrada y medio endeudada. Y decía, ¿yo cómo voy a hacer esto? ¿Yo cómo voy a hacer esto? Empezó a aplicar los principios bíblicos y yo recuerdo que más o menos finalizado el mes de diciembre me escribió, diciéndome que gracias, que la verdad no me creía. ¿Cierto? Y que le habían dado mucha rabia cuando yo había hablado de esto. Pero que él decía, estoy tan embalado que tengo que hacer algo y se le ocurrió como sacrificio hacerlo más difícil. ¿Pero por qué nos cuesta? Dice la palabra, raíz de todos los males es hacer al amor al dinero. Nos cuesta mucho que nos toquen el bolsillo. Nos cuestan demasiado, es más. Nosotros, y yo lo explico mucho dentro, cuando hablo de los principios matrimoniales según la palabra, nos cuesta compartir incluso la riqueza con el esposo y la esposa. Es una cosa increíble. Por ejemplo, a mí que me tocó llevar muchos procesos de matrimonios, no sé, creo que estuvimos tres, cuatro años dando los cursos matrimoniales. O sea, ese tema de las capitulaciones y no querer compartir con el otro, es una cosa increíble. Y le decía, Aní, pero es que vos le estás dando tu cuerpo, le estás mostrando tu lunar peludo, el que nadie ve, la ves en pelota. Y vos no le querás dar un pinche apartamento. No, es que yo lo conseguí con mucho esfuerzo. Amamos mucho el dinero. Nadie puede servir a dos señores. Jesús se los dice. Jesús nos dice, no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al dinero. Si nosotros queremos servir a Dios y queremos empezar a ser generosos, apliquemos eso, no le robemos a Dios. Bueno, ¿quedó claro? Listo. El tercer principio para la sanidad financiera, que ya todos sabemos que es sanidad financiera y que no es cierto. Listo. La oración. El Señor nos dice, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Hay que pedir. Si usted cumple las dos otras cosas y no ha pasado nada, pida. Y pida de manera muy concreta. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Porque el que busca encuentra. Y el que llama y se le abre. Eso es una promesa de Dios. Y acuérdense de la vida importuna. Que el Señor dice, si tanto me piden a mí, que aunque de alguna manera el juez sea injusto, una viuda es capaz de importunarlo y este hombre le hace justicia. Él dice, cuánto más mi Padre de los cielos no les hará justicia a aquellos que se la pidan. Pero ojo, que es muy importante entender. Y es que muchas veces, recuerden lo que decía Santiago. Sí, pedimos, pero no se nos da porque pedimos de acuerdo a los propios deseos. ¿Qué es hacer justicia? Dios hace justicia cuando tu corazón está justificado. ¿Por qué muchas veces nos recibimos? Porque el corazón no está justificado. ¿Qué significa que no está justificado? Es que no está sano. Es decir, que vos estás trabajando y estás haciendo las cosas para parecer. No para servir. No para servir. No estás jugando fútbol de alguna manera para divertirte y para divertir a los demás. Estás jugando fútbol para ver a qué modelo te conseguís. ¿Qué carro te compras? Esa es la consecuencia. Y entonces, ¿está malo alegrarse con esos regalos? No, no es malo. Pero es la consecuencia. No es lo primero. Amen al Señor sobre todas las cosas. Con todas sus fuerzas y con toda su alma. Entonces, ¿cuándo podemos pedir para que se nos dé y llamar para que se nos abra? Cuando tenemos los dos otros puntos listos. Es decir, como así, Señor. Ya estoy trabajando feliz. Estoy bendiciendo a mi jefe HP. No, mentira, no. Estoy bendiciendo a mi jefe. Estoy bendiciendo a mis empleados. Ladroncillos ellos, pero ahí voy consiguiendo unos que no sean tan ladrones. Y fuera de eso, empecé a diezmar. ¿Qué me falta? Le falta que no ha pedido. Entonces, el paso a seguir es pedir. ¿Y qué pedir? Cuando usted hace esas dos cosas, Dios le empieza a sanar el corazón. Cuando usted empieza a entregar, eso es lo más bonito. Cuando usted empieza a entregar y usted dice, ay, hijo de madre, me llegó el salario. ¿Cuánto le quedó del salario? Millón 500 después de todas las deducciones. Ah, bueno, bueno. Entonces, yo voy a diezmar. Ah, 150 mil pesos. Ay, no, eso es mucho. ¿Y cómo así cada quincena? Ay, no, no, eso es mucho. Y usted vence la barrera del dar. Y usted lo repite una y otra vez. Como a la tercera vez, su corazón empieza a cambiar. Sobre todo una cosa. Yo les quiero preguntar. ¿Cuánto valoramos nosotros la obra de la evangelización? ¿Cuánto valoramos la obra de la evangelización? La obra de la evangelización es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Su corazón va a empezar a sanar. Y nos vamos a empezar a desapegar. No hay nada más bonito que desapegarse. Y cuando nos desapegamos, pidan. Y pidan lo que necesitan, sin miedo. Porque es que Dios es muy generoso. Es más, yo les diría, tengan cuidado lo que piden. Eso es como una vez me encontré con una amiga que tiene una, que le estaba pidiendo al Señor una empresa. Entonces, le pedí y la pedí a la empresa. Y yo le decía, vení vos. No, es que yo quiero, yo quiero que Dios me dé una empresa. Yo no quiero ser más empleada. Y yo le decía, ves que yo he sido emprendedor. Eso es duro. Y yo te veo a vos que, pues, a usted gustan las cosas más relax. ¿Cierto? Y entonces, no, pero es que una empresa para ser libre, yo no. Eso sí lo vas a tener. Es decir, el empresario anda libre, pero anda conectado todo el tiempo. Nunca descansa. Es que, ay, ¿cómo así? No, yo quiero una empresa y todo. Pues, claro, una mujer, perdón, una persona temerosa de Dios, temerosa de Dios, una persona muy buena llega y empezó a pedir su empresa. Pida, pida y pida. Dios se la va a dar. Al año y medio se le presentó una oportunidad. Esta es la oportunidad que Dios me mandó. Y yo, en serio, eso es muy bacano. Pero esa empresa, eso tiene un tema logístico, complejo. No, pero se la llevo pidiendo. Y yo, claro, pues, si la llevas pidiendo, Dios te la va a dar. Dios te la va a dar. Claro, se la dio. Y, obviamente, esa empresa actualmente es muy próspera. Pero hay veces, cuando de alguna manera hablo con esta persona y decía, ay, no, extraño tanto mi trabajo, las vacaciones. Y yo, pero Dios ya te la dio. No, es que yo, ¿ves, no puedo sacar vacaciones? Y tal, pero mira, ya tienes dos apartamentos. Y yo, ay, sí, pero, y finalmente, muchas veces no sabemos lo que le pedimos a Dios. Pero, si somos fieles, nos lo da, ¿cierto? Y ella ya va a tener que resolver cómo maneja su bendición. Pero, por eso es que tengamos, cuando cumplimos estas dos cosas, seamos sensatos con lo que le pedimos. Y pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine. ¿Qué queremos? Porque realmente Dios nos lo da. Yo he contado muchas veces la persona, la bendición de la motico. Se las he contado, ¿no? Yo las he contado en los grupos una vez. Yo, cuando teníamos los grupos muy pequeños, llegó un personaje. Acordó, llega mucha gente y se va mucha y son pocos realmente los que perseveran. Y yo creo que eso le pasaba también a nuestro Señor. Entonces, llegó una persona, un grupito de oración y estuvo un año, siete, ocho meses, casi un año muy juicioso. Entonces, una vez, él me preguntó, Benillo, ¿cómo hago? Es que yo me gano el mínimo para prosperar. Y yo le dije, hermano, a mí no importa, gana el mínimo, cinco, diez, veinte salarios. Esos son los principios. Y Dios, si usted empieza a hacer esto, él lo empieza a llevar por un camino. Entonces, él empezó a aplicar uno de los principios y llegó al principio de pedir. Y le empezó a pedir una motico al Señor. Entonces, le pedí una motico y tal, la motico. Me dice, le estoy pidiendo la motico. Y yo, hágale, pida la motico por la sangre del Señor. Pídala por la sangre de Él, porque Él dice que nos enriqueció con su pobreza. Y por los medicios de su pobreza, Él no se enriquece. ¿Cierto? Él no se hizo pobre así porque así. O sea, eso tiene un fin. Y es, de alguna manera, destruir la pobreza y la miseria humana. Entonces, empezó a pedir la motico. Y en una de esas cosas, yo no sé qué fue lo que pasó. Ya no me acuerdo si se la regalaron o se la ganó como cuando esas rifas de moto. Y eso llegó, me dijo, se la ganó, ¿cierto? Se me dijo, no, que no sé qué, la motico, ya tengo mi moto, Dios me la dio, Dios es grande, excelente. Bueno, el caso es que con esa motico, esa persona, con esa motico, que fue una bendición. Yo no sé si fue que empezó a trabajar, es que yo no me acuerdo bien el cuento. No sé si fue que empezó a trabajar y ya dejó ir a los grupos de oración. Y yo nunca más lo volví a ver. Y esa bendición lo desconectó del Señor. Entonces, cuando vayan a pedir, sean sensatos y pidan sabiduría. Porque si ustedes empiezan a aplicar esto, yo no sé si les funciona en un mes, dos meses, un año, dos años. Pero que va a llegar, va a llegar. Listo. Bueno. El desprendimiento. Una vez que ustedes piden y reciben, empieza a existir un escollo. Un problema, ese es el cuarto. Entonces, ustedes listos, ya empezaron a aplicar los principios bíblicos. Se levantan a trabajar con amor, amar al jefe. No hay nada más lindo que querer al jefe. No hay nada más hermoso que eso. Que querer al jefe, la persona con la que uno trabaja, el socio. O sea, no hay nada más. Dan de verdad. Los que tenemos o tenemos la bendición de tener jefes que queremos y tener socios que queremos. No hay nada más hermoso que eso. Y eso se construye desde el amor. Entonces, muy importante. Y cuando de alguna manera usted vive en esa dinámica de amor de servicio, diezma, ofrenda, da primicia, sale, ama al Señor y le da con alegría. Porque dice la palabra, Dios ama el dador alegre. Tenemos que ser dadores alegres. Vean, yo sé que a nosotros nos han metido una presión muy grande. Pero demos. La única manera de curarnos del amor al dinero es dando. Porque es dando como se recibe y dice la palabra. O sea, es la única manera de curarnos. Y una vez empezamos a pedir, Dios nos empieza a dar. Pero llega el problema del apego. Es decir, recuerdan cuando uno se empieza a pegar porque cuando Dios bendice, bendice con todo. Y uno empieza por el trabajo a pegarse. Entonces, claro, sí, hay gente que diezma, que ora, pero está muy apegada a la platica. Y que esa pegada no significa que no sea generoso, sino que empieza a tener mucho temor. Ay, voy a perder lo que conseguí. De alguna manera tengo que conseguir más. Y el Señor nos dice una cosa muy clara. ¿Qué nos dice Él? No estén preocupados ni ansiosos porque van a comer o porque van a vestir. Porque estas cosas se preocupan ¿quién? Los paganos. Mi Padre de los cielos saben que ustedes la necesitan. Entonces, cuando Dios los empiece a bendecir. Y si ya Dios ha empezado a bendecir a muchos de ustedes y a prosperar. Porque miren, cuando Dios, ustedes empiecen a dar y a ser generosos. Y empiecen a pedir, Dios les va a dar ideas creativas. A alguno les va a llegar la platica a la cuenta. A otro les va a llegar una oportunidad. A otro les va a llegar un ascenso. No esperen que Dios los bendiga igual a todos. No todos se van a ganar una rifa. No todos se van a ganar el baloto. Cada uno Dios le va a dar de acuerdo a lo que necesita. Favor de Dios. Inteligencia. Una idea creativa. Un mejor puesto de trabajo. Dios empieza a mover todo para la bendición de sus hijos. Y cuando todo esto suceda, despréndanse. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Y muchas veces, cuando Dios nos da, y se da cuenta que estamos muy apegados al muñequito del peluchito, Dios nos quita el peluchito. Y cuando Dios les quita el peluchito, Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y cuando el po de la matica, porque si usted se está pegando mucho al peluchito, Dios se lo quita, usted se da cuenta, Señor, perdóname. Y él le entrega, no el peluchito, sino le entrega diez más. Porque si usted utiliza el juguetico para lo que no es, Dios se lo va a quitar. Si eso va a ser signo de perdición para usted, Dios se lo va a quitar. ¿Listo? Entonces, es muy importante andar en desprendimiento. Muy importante que cuando el Señor nos bendiga, no andar en ansiedad. ¿Listo? Bueno. Ah, no, eran solo cuatro. Pensé que eran cinco, pero eran solo cuatro. Estaba buscando un quinto. Ahora bien, ¿qué impide la sanidad financiera? Entonces, ¿qué vimos? ¿Qué es la sanidad financiera? ¿Entendemos o no? Recuerden que es la administración de los bienes de acuerdo al corazón del Padre y conforme su generosidad. ¿Listo? Lo pueden decir en varias palabras, pero ese principio se los quiero compartir. Ya sabemos cuáles son esos principios para recibir esa sanidad y cuáles son los inconvenientes o cuáles son los obstáculos que yo he encontrado en la vida. A mí me han tocado muchos procesos de sanidad de este tipo. Esto es lo que yo he encontrado. Posiblemente hay más, pero de alguna manera también hace parte más como de la experiencia. Entonces, ¿qué impide la sanidad financiera? El robo. ¿Qué es el robo? Es robarse cosas. ¿Qué es robarse cosas? No sé, a alguien se le quedó un celular y usted lo cogió. Es encontrarse, es prácticamente cualquier acto de usted quitarle un bien ajeno a una persona. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros, lastimosamente, tenemos una cultura muy grande del robo. Y un robo como por allá, como que no es tan robo. Entonces, usted se encontró algo en la calle y usted vio un celular, usted vio unos teléfonos y se lo queda. ¿Qué es el robo? Usted va y dice, no, no, no tengo mucha plata, me voy a comprar el repuesto allá en la valladera, no sé si eso tiene un certificado o no, y posiblemente usted está comprando robado. Es decir, por allá, no, yo voy a comprar, es que esto está en una prendería, esto está muy económico, voy y compro eso. Eso es el robo. Cuando usted empieza a hacer eso, le abre las puertas a alguien muy complejo que llama el espíritu devorador. El espíritu devorador es un espíritu que tiene, que hace se cuenta como un chepito. ¿Saben qué es un chepito? No. El chepito es esa persona que antes de existir como las compañías de cobranza, de cobros, departamentos de cartera, la gente si tenía una deuda contrataba a un señor, ¿cierto? Ahora contratan al de la moto, pero antes se contrataba a un señor. Y el señor lo que pasaba es que llevaba una listica. Y en la listica, perdón, en la listica, él iba por la cuadra y tenía, don Julio, ¿a usted le debe a don Pedro esta plata? Le vengo a cobrar. Y el chepito iba con un maletincito, cobrándole a todo el mundo y recaudando la cartera de todo el mundo, ¿cierto? Y muchas veces todos esos negocios, el chepito los cobraba, pero eran negocios de palabra. Porque antes los negocios se hacían de palabra. Ahorita, pues, todo tiene que tener contrato porque realmente somos corruptos y ladrones. Esa es la realidad de nuestra sociedad, ¿cierto? Pero, pues, como nosotros somos hijos de Dios, queremos cambiar eso. Y como queremos cambiar eso, tenemos que evitar el robo. Y muchas veces Dios quiere bendecir, pero el demonio es como un chepito. Y el demonio tiene una lista. Y dice, no, 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 es que yo tengo derechos. Yo tengo derechos sobre esta persona porque a esta persona siempre le robaba la de vuelta a la mamá. Ustedes saben que ahí me tocó un caso de sanidad muy grande financiera porque tenía una persona que siempre le robaba a la mamá. Y entonces esa persona me decía, no, pero es que mi mamá siempre lo de ella es mío. No, no, lo de ella es de ella. Y usted no pidió permiso, eso es robar. Aunque sean 500 pesos de la de vuelta. Y nosotros como hijos, y eso es un tema muy complejo. Nosotros estamos acostumbrados a robarle al papá y a la mamá. La mamá tiene 50 mil pesos por ahí y los cogemos. Ah, no, 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 es que mamá deme ya el apartamento que usted me lo tiene que dar. O sea, creemos que tenemos derechos sobre los bienes de la mamá. Y eso está tan arraigado en nuestra cultura que por eso tenemos esas peleas tan tremendas. Cuando la mamá hace el testamento y de pronto un hijo le dejó más que el otro. ¿Por qué? Porque le dio la gana. Usted no le preocupe, eso es problema de su mamá. No, es que yo sabía que ella no me quería tanto, qué rabia. Y se arman unas peleas familiares. No, es que mi mamá quería más a mi hermano que era más calavera. Y se va a gastar la plata. ¿Cómo? A él sí le dejaba las devueltas. A mí nada, a mí los confites de la cartera. No, bueno. Entonces, es muy importante para tener la bendición evitar todo lo que sea robo. Todo lo que sea robarle a los demás. Todo lo que sea robarle a los seres queridos. Sí, vean. Yo voy a decir algo. Realmente lo del esposo, lo del esposo, vean. Hay una cosa muy importante. No, pero vean, nos da risa, pero Michelle ha tocado un tema muy importante. Porque aquí yo les puedo contar casos. Hay dos cosas que yo les pido en ese tema. ¿Qué es robarle al esposo? Robarle al esposo o a la esposa es tener cuentas en paraísos fiscales. Normalmente, y se los digo, ahí me ha tocado que me he encontrado, normalmente lo hacen las mujeres, que como el hombre muchas veces malgasta tanto, por X o Y, porque uno es medio niño y gasta de pronto en lo que no es, las mujeres siempre tienen una cuenta en paraísos fiscales. Y empiezan a guardar una platica que nadie conoce. Una cuenta débito, mejor dicho, que eso está por detrás, debajo de las camisas, no está en billetera. O sea, mejor dicho, eso no tiene impuestos de nada. Eso no se debe hacer. Y viceversa. ¿Qué tampoco se debe hacer? Por ejemplo, lo que es de su esposo es suyo. Lo que es de su esposa es suya. Pues no es el tema que nos compete hoy. Pero, ¿usted qué no puede hacer? Es, usted siempre que se va a gastar algo avise. Porque recuerden que en términos reales es una sociedad. Cuando usted no le tiene confianza para coger la tarjeta y irse a Estudio EFE o Americanino, y usted dice, no amor, es que ¿cuánto le valió la cartera? 60 mil pesos. Estaba en promoción. Y uno dice, vaya, pues si valía 170. No, estaba en promoción. Eso no lo hagan. Que eso son cosas muy sutiles. Pero ustedes se tienen que sentir con la suficiente confianza y tranquilidad en el espíritu. Porque supongamos, lo cual es que yo les digo, porque uno se acostumbra, no, pues que lo de mi esposo es mío y de malas y él trabaja para mí. Yo soy su vida, su rata podrida, él me ama. Y yo todo lo que hago en la casa. Y nos empezamos a justificar. O viceversa, no, es que mi esposa es muy linda, ella me ama. Entonces, cojamos lo de ella. Eso, recuerden que realmente, en términos legales, es una sociedad. Si usted tiene un socio y usted coge una plata del socio y no avisa en que se la gastó, eso es bueno o eso es malo. Lo mismo pasa con los esposos. Avise, avise. Uno, como decía, como decíamos anteriormente, en términos sofisticados, no tenga cuentas en paraísos fiscales. En términos coloquiales, no tenga caleta. O sea, uno tiene que, miren, y eso, Iván, se los puedo contar. Hay una bendición matrimonial muy grande cuando usted empieza a compartir. Todo es de todos. Todo es de todos. No se roben plata. Y el ocultar plata también es robar. Y se los pongo de esta forma. Se llega plata a la empresa de un cliente. Es que, miren esto tan interesante. Si llega plata a la empresa de un cliente y hay una venta muy buena, y uno de los socios dice, no, 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 ese cliente yo lo atiendo o no por la empresa, es para mí. Eso es lo mismo que tener caletas o paraísos fiscales. Es exactamente lo mismo. ¿Perdón? Si usted coge para usted mismo o para los niños. No, total. Compre regalo. Después avise cuánto se gastó. O sea, lo que yo les digo, avisen. Avisen. Con transparencia. Seamos transparentes. Seamos personas. Seamos personas de una sola pieza. Listo. Porque si no, y miren, y el espíritu, realmente el espíritu devorador es muy complejo. Y es de más, hay dos espíritus muy pegajosos que perturban y molestan mucho. No alcanzan a destruir, pero sí perturban mucho. Es el espíritu de lujuria, el espíritu de impureza. E incluso si ustedes se dan cuenta, Jesús los mantenía sacando. Y el devorador. Incluso la Biblia habla mucho de él. Y es el que se lleva las cosechas, es el que daña la tierra, empieza a poner tropiezos. Es más, muchas veces cuando a uno le hacen brujería, ¿por qué entra la brujería? De hecho, si a usted le hacen brujería, usted no tendría que tener ningún miedo. La brujería solo entra cuando el demonio tiene cuenta de cobro sobre usted. Pero si usted, por ejemplo, diezma, nunca le va a entrar a brujería, nunca. De ruina. Porque es una promesa que si le den Maraclidas 3.10 se va a dar cuenta. Dice, yo alejaré de ustedes el devorador. Si ustedes de alguna manera piden constantemente y oran por las cosas que necesitan, por la sangre de Jesús, tampoco vendrá. Pero cuando abrimos las puertas, todas las puertas que parecen pequeñas, es lo que la palabra llama las pequeñas zorrillas. Esas pequeñas zorrillas lo que hacen es que hay frutos muy bonitos y empieza a robarse. De tal manera que uno se encuentra gente muy próspera, pero que nunca tiene dinero en el bolsillo. Es como si fuera incapaz de poder gozar las cosas y como si siempre le hiciera falta. Listo. Entonces, es muy importante eso. Dos. La envidia. Recuerde, estamos, estamos, estamos en, perdón que sea tan esquemático, posiblemente no vamos a llorar aquí. Pero el problema es que si, si esto. Entonces, pero esto es muy importante porque esto, esto les, esto les, esto les pueda, esto les puede cambiar la vida. Dos. Recuerde que estamos en los obstáculos. Estamos en los obstáculos. Listo. Entonces, el robo. Dos. La envidia. ¿Qué es la envidia? Vean. La envidia es la cosa más paradigmática del mundo. Y es, cuando usted quiere ser prosperado, usted necesita que las otras personas sean, ¿qué? Prósperas. Para que usted tenga de alguna manera una cosecha poderosa, usted necesita que todos los arbolitos sean, ¿qué? Poderosos. ¿Qué pasa si usted tiene un cultivo, un lote con 10 mil árboles sembrados? Y esos 10 mil árboles solo son prósperos sin cuenta. ¿Ese lote sirve o no sirve? No sirve. ¿Qué es la envidia? La envidia es tener rabia por la prosperidad de los otros. Pero lo extraño del mundo es que yo necesito esa prosperidad para yo ser prosperado. Les pongo el caso de Daniel. Daniel en Babilonia. Daniel en Babilonia tenía envidia porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, era próspero. No. ¿Qué le dijo el Señor? Ore por la prosperidad de él. Porque la prosperidad de él depende de su qué? Su prosperidad. ¿Qué significa esto? Que yo nunca me puedo sentir triste porque Dios prospera a otro. Porque en la medida que muchas personas sean prosperadas, la prosperidad llega a todos. Y eso es lo que hace de alguna manera el pensamiento judío. Y lo que nos enseña el Señor. ¿Ustedes saben que hay algo que nosotros celebramos en la iglesia que se llama el jubileo? En la cultura judía, que es nuestra cultura, pero nosotros no lo aplicamos, existe un jubileo cada 7 años. ¿Sabían eso o no? ¿Sabe qué hacen los judíos entre ellos? Miren lo que es el pensamiento de prosperidad. Y solamente cuando pensamos en los demás podemos de alguna manera atacar eso. Porque es una tentación que todos tenemos. Y es que cada 7 años ellos perdonan las deudas de todos. Laura Arcila. Laura Arcila. Laura Arcila. Es solicitada en información. Laura Arcila. Laura Arcila. Listo. Eso, lo que pasa es que los judíos son tan odiados como los cristianos. Realmente todo lo que empiece a respirar los principios de Dios va a ser brutalmente odiado. De hecho, realmente nosotros somos muy odiados. Lo que pasa es que la gente es muy hipócrita y no lo dice de frente. Y lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Y es que todo lo cristiano y todo lo que siga a Dios va a ser odiado. Y hay una promesa sobre eso muy clara. Sabed que si a mí me aborrecieron, también a vosotros aborrecerán. Pero no tengan miedo que yo vencido al mundo. Hay una cosa muy importante ahí. Y es que, por ejemplo, ellos cada siete años perdonan todas las deudas. Y obviamente hay otro principio. Es que Dios les dice que solo le presten a los hermanos. Y uno muchas veces, el hermano lee plata desde hace diez años y uno todavía se la cobra. Ey, acuérdate de la pizza. Acuérdate del perro, me lo debes. Hay una de las maneras de sanar la envidia, es el perdón de las deudas. Para que lo apliquen. Otro tema que es muy paradigmático de la envidia, es que la envidia es como estar, es como atacar o ir en contra de los talentos que pone Dios en las personas. Entonces, es muy loco porque cuando uno envidia a los otros, es porque no ha reconocido los propios talentos que Dios puso. Y tenés más concentración en los talentos del otro que en el potencial que vos tenés. Por eso es que tenemos que evitar a toda costa ese sentimiento. Y entender que la única manera de ser prósperos es que tengamos una comunidad. Y que tengamos a alguien fortalecido. Es decir, si a alguien en Corunum, de mi comunidad, de mi familia, le va bien, yo tengo que alegrarme con él. Como dice San Pablo, si a alguien le va mal, yo tengo que llorar con él. Y tenemos que quitarnos ese pensamiento. Uy, qué rabia, como es de fea y mala. Ese pensamiento hay que quitarlo. No, pura suerte. Y a mí siempre, y quiten eso de su boca. Y a mí siempre me falta, ¿cómo es que es el peso? ¿Cómo es que es el dicho? El sentado para el peso. O sea, quiten eso de su boca. Listo. Tercero, el adulterio. Normalmente las familias empiezan a caerse y las empresas empiezan a caer con el adulterio. Esto está en el libro de Proverbios. Ah, bueno, en cuanto al robo a los papás, eso me faltó. Proverbios 28, 24. Sí, está 28, 28, 24. Para que lo lean, de pronto lo puedan interiorizar. Hay que tener mucha delicadeza con todos, pero más con los papás. 28, 24. El de los papás. Y en cuanto al adulterio, el adulterio tiene un problema muy grave y es que empieza a traer no un espíritu, el devorador, sino otro espíritu que se llama espíritu de ruina. Y el espíritu de ruina empieza a ser mucho más complejo. ¿Y por qué el espíritu de ruina? Porque normalmente cuando a través de las relaciones sexuales se abren puertas espirituales o para bien o para mal. Puertas espirituales, o sea, es lo contrario. A ver, ¿qué es lo que sucede? Cuando vos tenés un hijo, llega una bendición muy grande. Y les voy a contar algo, me voy a permitir contárselos. Yo trabajo en una empresa y hay una persona que era la directora de comunicaciones. Entonces, una persona pues que le iba bastante bien. Y ella tuvo un hijo, tuvo un bebé que buscaba mucho. Y le decía, ve, ¿sabes qué? Vos has sido muy generosa con Dios. Porque no es fácil estar en esta posición y querer ser mamá y buscar eso. Pero ella tenía muchos temores pues por los gastos, los costos, el estilo de vida también que llevaban. Por muchas cosas. Y le decía, cuando tú tengas el hijo, tú vas a ser triplemente bendecida. Y ella dijo, ve, yo te creo eso. Porque mi mamá también me dice siempre lo mismo, pero a mí me da mucho miedo. Ella tuvo el hijo y después de que tuvo el hijo, como a los tres o seis meses, no recuerdo. Hace poquito le ofrecieron la dirección de comunicaciones de una empresa que se llama Viva Air. Yo recuerdo, a mí se me había olvidado lo que yo le había dicho. Y ella llegó a mí y me dijo, hey, te quiero decir algo. Cuando vos me contaste eso, yo decía, ay, sí, muy bonito, mucho ánimo. Pero no lo creía tanto en mi corazón. Sin embargo, yo dije, bueno, yo voy a esperar en Dios a ver si esto es verdad. Y después, al poquito tiempo, llegó esta dirección que le pagan, o sea, se la robaron súper bien robada. Y le pagan demasiado, o sea, mucho dinero. Y entonces ella me dijo, voy a buscar el segundo hijo para que llegue la bendición de Dios. Y los que tenemos hijos sabemos que es eso. Que uno va teniendo hijos y es como el Señor bendiciendo. Pero pasa algo, que así como la fidelidad a la esposa y al esposo trae bendición económica, su contrario, trae ruina. Y pasa muchas veces que la empresa está súper próspera. Y miren, de eso les puedo contar 50 mil casas. No, mentira, no, pero sí, pero hay unos 45. Y es que llegan esposo y esposa, tienen un emprendimiento súper bonito. El man va y se consigue otra vieja. Y de un momento a otro la empresa se split. Liquidan la empresa y nunca más vuelven a tener como esa prosperidad. O de alguna manera Dios por misericordia en esa nueva familia los empieza a prosperar, pero nunca era lo mismo que con la otra persona. El adulterio trae mucha ruina. Cuidémonos mucho eso, sobre todo los que están casados. Y los que tengan novio, eso se llama fornicación. Entonces, recuerden que eso hay que cuidarlo y hay que cuidar la bendición del hogar. Eso les trae muchos problemas económicos. Y otra cosa, no crean que las consecuencias son para siempre. Ah, entonces yo fui adultero o adultera y ya entonces ya me quedé así embalado para toda la vida. Recuerden que tenemos la sangre del Cordero, que Él ya perdonó todo. Entonces, nunca tengamos miedo. Después, otra cosa que trae ruina es el juego. Les voy a contar una historia de mi esposa, un testimonio de mi esposa. Mi esposa una vez tenía un pretendiente que era como una persona que era dueña de unos casinos hace mucho tiempo. Entonces habían puesto un casino ahí, pues no recuerdo, como en el poblado o lo que sea. Y invitaron a mi esposa y una amiga, que todavía es amiga de la casa, una persona muy querida. Ella es cristiana. Y pues en esa época no creían tanto, pero los invitaron. Y mi esposa, incluso antes de caminar con el Señor, pues de verdad, verdad, ella era muy sensible a las cosas. Entonces, cuando ella iba a entrar al casino, ella cuando fue a entrar al casino, vio que entraron como unos hombres grandes y unas sombras. Y mi esposa se asustó mucho y se paniqueó. Y le dijo a la amiga que si había visto eso, y ella dijo, sí, yo lo vi también. Y vámonos de acá. Y mi esposa nunca más volvió a tocar un casino en su vida. Además, ustedes le dicen y ella, mejor dicho, como a metros, pues. O sea, no creo que disfrute mucho un viaje a Las Vegas. Pero, sí les quiero decir algo. Hay otra, por eso no va por allá. Hay otra cosa que trae espíritu de ruina al juego. El juego trae un espíritu de ruina muy grande. Y pone la expectativa y la fe en la suerte. Eso sí es tener a un Dios que se llama mamona. Y otra cosa que trae ruina, que podría traer ruina, es la brujería. La brujería tiene un problema. La brujería tiene un problema. Y es que, sí, dale. Jugar chance y esas cosas. Y el baloto. Vean, realmente, no, no. Entonces, es que es lo mismo, ¿no? La rifa, pues, de la empanada de la iglesia. A ver. Realmente, realmente, per se eso no trae ruina. Pero, ¿cuál es el problema? Sí, el problema es que ustedes les voy a contar una historia. Yo una vez estaba en un congreso de cultivo de camarones. De las muchas pendejadas que he hecho en mi vida, pero bueno. Yo me metí a saber de... Me metí a un proyecto de cultivos heterotróficos de camarones súper bacano. Entonces, me fui a capacitarme en Estados Unidos. Estuve varios meses por allá. Y después fui a una conferencia de una universidad que se llama el Texas A&M en Las Vegas. Entonces, yo fui a Las Vegas en el hotel. Y al final, uno de los empresarios con los que yo trabajaba me dijo, hey, vamos a un casino y tal. Me dijo, es que yo siento que tú eres una persona de suerte. Y yo, en serio. Entonces, llegué y yo, ah, listo, vamos. Entonces, me llevó a una... ¿cómo es que se llama? Bueno, se me olvidó. Pero una cosa impresionante. Pues, yo nunca he visto algo como tan lojoso, tan loco y tan extravagante como Las Vegas. O sea, he visto muchas cosas en la vida y nunca he visto nada de eso. No me acuerdo cómo se llama el hotel, pero es de los más lujosos, bonitos. De eso había Ferraris y todo eso. Entonces, el empresario llega y me dice, a ver, bueno, ¿qué quieres apostar? ¿Negro o rojo? Y yo, ¿por qué? No, mira, tal. Y el mamá me puso una plata y yo, este man está loco. Entonces, yo le dije, ah, no, no, negro, negro. Y entonces, empezó esa ruleta, tal. Yo le di el número, el negro, y pum, paró ahí. Y ganamos. Y lo que se apuestaba, lo doblaba, ¿cierto? Y entonces, yo llegué y me dice, ay, lo amo a partir la mitad. Yo recupero mi dinero y toma todo este dinero. Y yo, ay, ¿qué voy a hacer con esto? Ah, le voy a comprar un reloj a Nati. Eso fue lo primero que yo pensé. Y en mi corazón, yo sentí algo como, ey, volvelo a poner. Y yo, no, esto no es de Dios. Dios me dio, o sea, y entendí, y entendí con esa experiencia que puede ser eso. O sea, eso no es como cuando, ahora bien, si usted es un loco de comprar boletas de empanada de iglesia, téngale miedo. O si usted está obsesionado con el baloto, téngale miedo. Pero entendí algo. Cómo poner la fe en la suerte puede abrir unas puertas espirituales muy complejas. Entonces, ¿yo qué les digo? Eviten eso. Eviten las maquinitas, eviten los tragamonedas, eviten los casinos. Y les comparto la experiencia de mi esposa, que a mí no me tocó, pero el juego trae también muchos espíritus de ruina. Y sobre todo, porque empezás a endiosar y a obsesionarte con eso. Y no hay nada más triste que ver a todos los jubiladitos gastarse la plata en eso. ¿Y por qué el demonio quiere que nosotros andemos en miseria? Porque cuando uno está en miseria económica, no pueden pensar en Dios. O sea, cuando usted, yo no sé quién ha estado aquí en dificultades económicas, pero arrodillarse y pensar en Dios es súper difícil. Confiar en la misericordia de Dios, cuando usted no tiene nada que comer, es súper difícil. Y entonces, en el estrés y en la ansiedad, el demonio se hace potente. Porque es cuando le dice a uno, ¿cómo así? ¿Usted va a dejar morir a la cucha? No, mire, mire ese celular de ese mamá, papaya puesta, papaya partida, no sé cómo se diga el dicho, no sé. Entonces, en la ansiedad y en el estrés, el demonio se hace muy poderoso. Entonces, ¿por qué de alguna manera el demonio ama tanto la miseria? Porque es donde él se hace fuerte. Es donde de alguna manera puede incentivar otro tipo de acciones. Y la brujería podría traer ruina. Vaya es que la brujería es como una ruleta. Y es que la brujería, cuando vas a hacer brujería, la brujería te da un favor. Pero vos no sabes qué espíritu te lo da. Si te lo dio un espíritu de muerte. Si el favor te lo dio un espíritu de ruina. Si el favor te lo dio un espíritu de impureza o de lujuria. ¿Cierto? Si el favor te lo dio un espíritu de dualidad o de confusión. O un espíritu de adivinación. Y entonces, hay gente que hace brujería y empieza para abajo. En otros casos, la gente hace brujería y parece que prospera más económicamente. Pero es porque en la ruleta espiritual, como no supieron lo que invocaron, de pronto se lo cobran. Y viene más, es un espíritu de enfermedad. Listo. Entonces, la brujería puede traer esas puertas. Y ya para terminar, voy a tomar agüita. Para terminar, hay algo importante. ¿Cómo distinguir la bendición de Dios de las dádivas del demonio? Porque, ¿qué pasa? Venga, pero ese man tan malo, ese narcotraficante, en esos carros y en esas cosas. Y entonces, ¿quién lo bendijo? Dios. Esas bendiciones no las da Dios. Pero el demonio da dádivas. Es más, los sacrificios de sangre vienen con dádivas muy poderosos. Por eso, los masones, por eso, los illuminati, todo este tipo de sectas, normalmente ofrecen sacrificios de sangre. Sean de gaticos, de animales o también incluso hasta de niños. Yo incluso compartía en el tema sobre la sangre como moneda transaccional del mundo espiritual. Pero el demonio sí da unas dádivas y el demonio sí es capaz de dar riqueza. Bíblicamente es muy sencillo. ¿Recuerdan cuando el demonio le ofreció todos los reinos de este mundo a Dios, a nuestro Señor? Pero el demonio trae una cuenta de cobro. Las dádivas del demonio siempre vienen con ansiedad. Yo no conozco nadie que sea bendecido. Y miren, me ha tocado mucho. A mí me ha tocado hablar con paramilitares, exguerrilleros, exnarcotraficantes, exsicarios. Y hay una cosa en común de ese dinero. Que ese dinero siempre viene con ansiedad. Ese dinero viene con falta de paz. Y se comprueba lo que está en el libro de Proverbios. Y él dice que en la riqueza de malvado jamás se encontrará paz. Y dice que es mejor poco con Dios que mucho sin él. En cambio dice que la riqueza del justo trae paz. Ustedes saben que es tener riqueza y entre más riqueza mayor ansiedad. Si los que están aquí han estado con esas personas, saben lo duro que es eso. Son personas que no duermen. Son personas que de alguna manera aman más al dinero que a las personas. Empiezan a destruir sus matrimonios, sus relaciones interpersonales. Empiezan a cosificar a los seres humanos. Y a medida que crece ese egoísmo, crece su soledad. Y entre más riqueza, más soledad. Mientras que la riqueza del justo siempre viene con paz y con lágrimas de bendición. Por eso es que cuando alguien cuenta un testimonio de bendición desde Dios, eso empieza a impregnar de alegría a todo el mundo. Cuando usted escuchaba, este empresario no tenía nada y lo trabajó. Y eso fue duro. Eso empieza a llenar de alegría a todo el mundo. Y esa persona sabe cómo se siente. Feliz. Orgullosa de eso. Bueno, entonces, para diferenciar. ¿Qué vimos? Es muy importante porque necesito que lo pongan en práctica. ¿Qué es la sanidad financiera? Es muy importante. Es algo de lo cual ya no se habla en nuestra iglesia lastimosamente. ¿Cuáles son esos principios para que se active? ¿Cuáles son los obstáculos y la diferencia entre la bendición de Dios y las dádivas? Entonces, cuando has caído en algunas cosas negativas, ¿tienes que es la sanidad? No, cuando has caído en esas cosas negativas hay dos cosas. Uno, primero es el arrepentimiento. No hay mayor sanidad que el arrepentimiento. Y una vez, de alguna manera, porque es que, ¿qué es la sanidad? La sanidad no se imaginen como un proceso súper raro donde uno dice, flaco, las cadenas, toque huilo, amárremelo acá. No, ese no es el proceso de sanidad. El proceso de sanidad, un proceso de sanidad es muy sencillo, es seguir la receta. Entonces, si usted ha caído en alguna de esas cosas de los errores, lo que usted tiene que hacer es arrepentimiento de eso. Y lo segundo que tiene que hacer cuando usted se arrepiente es, empiece a aplicar los principios. ¿Recuerdan un proceso de sanación muy grande que hizo saqueo? ¿Se acuerdan de saqueo o no? ¿Qué pasó con saqueo? ¿Quién me dice? Tenía un gota a gota, básicamente. ¿Y su arrepentimiento, cuál fue la acción? Devolver más de lo que él había quitado. Entonces, por ejemplo, si usted se ha robado muchas cosas, eso es lo que se llama normalmente resarcir. Usted tiene que resarcir la culpa. Por eso es que cuando usted se va a confesar y uno normalmente se robó algo, lo primero que le va a decir el padre, ¿qué es? Devuélvalo. Y si ya lo vendió y se lo mecateó en cositas, entonces lo que tiene que hacer es resarcir. ¿Es qué? Ofrendar. ¿Para resarcir cómo? ¿Recuerdan lo que hablábamos de la ofrenda a los pobres? La ofrenda borra multitud de pecados. Y después de eso, ¿qué tiene que hacer? Aplique los principios bíblicos para que Dios vuelva a prosperar. La ofrenda no siempre tiene que sobre el dinero. Puede ser en tiempo, en bienes, en lo que sea la ofrenda. El diezmo normalmente sí tiene que ser en bienes porque es de lo que vos ganás y vos no ganás tiempo, pues, ¿cierto? Y la primicia también puede ser en especie. De hecho, normalmente la primicia es en especie. ¿Listo? Bueno, sí. Si usted... Ah, de esas que rematan los bancos. O sea, para mí personalmente, yo pienso que al estar contando esa casa, ¿estaría registrándome en base a la tristeza de otra persona? Pues, mira, yo... Sí, sí, es un tema... Es como una casuística compleja. ¿Uno qué haría? Es que... Al banco, vean, al banco... O sea, es la tristeza de otra persona, sí. Pero en justicia, esa casa le pertenece al banco. Porque es una cosa dolorosa, pero eso le pertenece al banco. Incluso... Ay, una deuda de un banco me reportaron en data crédito y nunca más pagué eso. Pague eso. Empezando por ahí, que usted no le debe dar nada a nadie. Y el banco la remata porque tiene que recuperar su plata y está en su derecho. Entonces, hombre, vos compras eso, pues, realmente no es un acto injusto. Ahora bien, que vos no te sentís bien porque eso se lo pudieron quitar a alguien y eso generó dolor, pues, yo creo que también es una consideración más de tu conciencia. Pero si el banco la remata es... que está haciendo lo justo, ¿cierto? Entonces, yo lo haría por ese lado. Pero si uno tiene una conciencia delicada y no quiere comprar eso, mejor no hacerlo. Si en tu corazón sentís eso. Porque el Señor respeta tu conciencia. Y eso es un acto de nobleza. Pues, más allá de un acto injusto. O sea, es decir... A ver, te pongo esto. Hay actos muy buenos, pero que no son perfectos. Ese acto sería un acto perfecto. Porque es un acto que está considerando todo, que está considerando desde el amor. Y si desde el amor no actúas con generosidad, el amor está por encima de la ley. Siempre. Listo. Pero uno no tiene. Uno no tiene. Van. Les voy a decir, realmente uno no tiene que... Sí, es que uno no tiene que desmar. Es que, digamos que entrar en esa casuística es entrar en la falta de perspectiva de fe. Les voy a contar algo para terminar. Algo. Algo de mi testimonio. Yo les pido perdón porque ya nos tenemos que ir. Pero les voy a contar algo. Yo tuve un momento en mi vida muy difícil. O sea, muy difícil. Eso fue pucha que... De un momento a la mañana quedé sin nada. Me robaron el emprendimiento que tenía. Quedé sin nada. Con un niño pequeño. Y con unos ingresos mínimos. O sea, mejor dicho, lo que yo me podía conseguir. Yo dejé el trabajo para emprender. Bueno, muchas cosas. Y en ese momento pasaron dos cosas en mi vida. Uno, que me llegó una tentación muy grande en ese momento para hacer un acto corrupto. Decía, pero todo el mundo lo hace. Uno, esa tensa sensación. Y dos, la tentación de dejar de diezmar. Y estaba en la misma condición. O no sé si peor. Pues porque desconozco la... Pero para mí era lo peor. O sea, cuando vos no te cuesta, fue pucha, comprar la gasolina del carro, comprar la leche del niño. Los que han pasado por ahí es una cosa muy dolorosa. Y es muy dura. Y yo decía, no, yo sigo fiel. ¿Yo qué hago? Pues lo que me ganaba una leche de niño vale 180 mil pesos. Yo tengo que ser fiel al Señor. Y me pasó algo muy bonito. Cuando uno es fiel al Señor, uno espera en Él. Y porque se los quiero, les voy a contar dos cosas. Una, en ese momento, creo que fueron seis meses brutalmente oscuros. Una vez, yo me levanté y se me habían robado el espejo del carro. Y yo, ay Dios mío, yo bien balado. Dios mío, ¿por qué? Yo siempre cubro el carro con tu sangre. Y yo lo único que hice fue sentarme a orar. Señor, yo soy fiel. Yo soy fiel con el diezmo. Yo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué viene el devorador a mi casa? Pero también entiendo que conviene que a usted desapegués de todo. Entonces, yo salí y yo lo que hice fue, no, yo voy a llevar este carro al taller, uno sin retrovisores, es lo peor. No sé si ya he tenido la experiencia de manejar con eso. Uno es como... Y fuera eso, Dios mío, me van a partir. Entonces, llamé a mi hermana y le dije que me ayudara, que fuéramos a llevar el carro, porque yo necesitaba tener una persona que me pagara eso. Y obviamente, pues, no iba a tumbar a mi hermana, pero le había dicho que ella fuera la invitada de honor a hacer eso. Entonces, me pasó algo, me pasó algo muy teso, y es donde el Señor permite que pases momentos difíciles, uno para saber dónde está tu corazón. A ver, pues, sé que va y habla tanto en los grupos, y que amar más a Dios que al dinero, y tienes que pasar por eso. Tienes que pasar por eso. Entonces, yo llegué allá, y yo, ah, bueno, ¿cuánto es que vale esto? Y cuando yo llegué a Autolarte, me dijeron la cosa más rara del mundo. Me decía, venga, uno, ¿cuál es su cédula? Si te uno, si esa es mi cédula. Me dije, es que, espera, 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 me la vuelve a repetir, si esa es mi cédula. Otras me la vuelve a repetir, si esa es mi cédula. Vieron, vos tenés un saldo afuera aquí de 600 mil pesos, de 600. Y yo le dije, no me los pueden dar. No, pero... Me dijeron... Me dijeron, no, pero te ponemos los retrovisores, ¿y qué más necesitas? No, aceite de todo, mira a ver qué le hace eso. Y yo decía, gracias a Dios. Y me di cuenta su favor. Pero me pasó otra cosa más dura. Yo le tenía que poner las vacunas al niño. Entonces, fuimos a Sura. Fuimos a Sura. Eso fue como 15 días después. 15 días después, en ese momento. Tenía que poner las vacunas al niño. Y cuando le tenía que poner las vacunas, yo dije, no, yo creo que hay plata en la cuenta. Pero yo no pensé que unas vacunas de niños valen... No, a mí me valían 380, acá hay 400. 400, algo así, 400, algo. Y entonces yo llegué y le dije, amor, ve, en esta tarjeta, yo creo que hay plata, normal, fuimos a poner las vacunas. Cuando la tarjeta iba pasando, al señor, saldo insuficiente. Y yo, no, no, ¿cómo así volver? Y yo, pucha, sin tarjeta de crédito, eso está lleno, eso tampoco va a pasar. Y yo recuerdo a mi esposa que se le van saliendo las lagrimitas. Yo le dije, amor, no te preocupes. Y yo... Vamos a autolarte. Entonces le dije a mi esposa, amor, no te preocupes. Y yo pronuncié una palabra. Y yo, ¿recuerdas lo que decía la palabra de que Dios le hace justicia? Yo dije, señor, yo he sido fiel contigo. Y le dije algo, amor. Dios nunca deja a sus hijos en vergüenza. Y entonces me suena el celular. Y yo, ay, ¿quién será? Llamé el celular. Me dije, señor, su cédula es 713. Sí, señora, esa es mi cédula. Ah, le llamamos de Sura. Y yo, así, ¿y qué pasó? Me decía, no, es que usted tiene un saldo a favor en Sura. Y yo, ¿qué? ¿Y de cuánto? Entonces yo, no, venga a la oficina de... Pues que yo estaba ahí como en la parte de urgencias, ahí en Industriales, los que conocen. Y las oficinas quedan como donde están los carros arriba. Y entonces yo le dije, ah, sí, yo ya voy por eso. Y me dieron un cheque. El cheque, sin mentirles, era más de lo que necesitaba para las vacunas. Y yo le decía, usted me, venga, pero revise bien, porque si ustedes me dicen que vuelva esta plata, yo no tengo después. Pues, no, señor, vuelva a revisar. Después decía, será que me la estoy robando. No, ahí está su cédula y esto es para usted. Y me dieron un cheque. Y yo, un cheque, ¿cómo se utiliza un cheque? Yo en mi vida nunca he utilizado cheques. Y yo, ¿qué hago? No vaya, lo tiene que cobrar un banco y le dan el efectivo. Y yo, amor, vamos para el banco, vamos a cobrar eso. Y le pusimos las vacunas al niño. Entonces, cuando vos de alguna manera lo pones dentro de las dificultades y las perspectivas, quitas la prueba de Dios. Y Él dice, póngame a prueba en esto. Porque es que de alguna manera no es como Dios soy yo. Es que cuando yo le doy a Él, me doy a mí. Eso es lo que tenemos que entender. Y tenemos que empezar a caminar en la fe. Vamos a hacer una pequeña oración, una pequeña oración de sanidad. Son las 3 y 6 minutos. Les quito... ¿Qué pasó? Ya, ya. Ya nos tenemos que ir. Ah. Sorpresa. Bueno. Ah, bueno, bueno, bueno. La verdad. Digamos que es la hora de la misericordia. Entonces, vamos a cerrar los ojos. Vamos a hacer una pequeña oración. Sobre la sanidad financiera. Y vamos a hacer varias reflexiones. Yo quiero que cierres tus ojos en estos momentos. Yo quiero que empieces a pensar en tus talentos. Yo te bendigo hoy en el nombre de Jesús. Y te invito, Espíritu Santo, amado Padre de los Cielos. Yo te pido que vengas con sabiduría a todos los corazones, a todas las personas, Señor. Porque hoy creemos que hagas una obra grande en ellos, Señor. Desde su corazón. Desde su alma, Señor. Desde sus talentos. Desde sus bienes, Padre. Que sean personas completas. En todos los campos, Señor. Y yo hoy declaro, tercera de Juan 1, 2, Señor. Amado. Es la voluntad de Dios que seas prosperado en todo. Y así como prospera tu cuerpo. Que prospere tu alma. Y que prospere el espíritu. Y en toda cosa, sea la prosperidad de Dios en ti. Amén, Señor. Hoy declaramos esta promesa. En estas tus amados niños, Señor. En tus amados hijos, Padre. Y yo quiero que empieces a pensar allí en tu corazón en los talentos. En lo que haces. Empieza a bendecir lo que haces. El talento que tienes. Si tienes talento para vender. Si tienes talento para sanar. Y Dios te da el don de ser un doctor. O el talento de educar. O el talento de administrar. Empieza a bendecir ese talento. Empieza a bendecir esas restricciones que tienes. En tu lugar de trabajo. En tu empresa, Señor. Empieza a bendecir a la empresa. Aunque te haya ofendido. Perdona a la empresa si te ofendió. Si no te cumplió con el salario. Con las bonificaciones. Si no te ha cumplido, Señor. Con aumentos pactados. Bendice a la empresa. Y perdónala. Perdónala. Perdona a tu jefe cuando te has sentido maltratado. Bendice a tu equipo de trabajo. Perdona a tu jefe cuando te has sentido abusado o abusada. Perdona. Incluso. Perdona si te han pedido cosas que están por fuera de lo que tú crees, de lo que tú piensas. Perdona también personas de tu equipo de trabajo que te han hecho la vida imposible. Que te han maltratado. Perdona empleados si los has tenido y te han robado. Perdónalos. Haz hoy jubileo con ellos y perdónales las ofensas. Como tú también les perdonas las ofensas. Perdona demandas que te hayan hecho. Clientes, empleados, empleadas domésticas que han podido acceder, que te han demandado y que ha significado laboralmente un gasto para ti o financieramente. Perdona también los robos que te han hecho personas a la empresa donde trabajas, a tu propia empresa. Perdona eso, déjalo ir y empieza a bendecir. Empieza a bendecir lo que tú haces desde lo íntimo de tu corazón. Bendice tus manos. Bendice tu inteligencia y le, Señor, te doy gracias por mi inteligencia. Señor, te doy gracias por la sabiduría que pones en mi corazón. Señor, te doy gracias por todo lo que me das. Y aún te doy gracias por lo que me estás dando y me darás. Y te doy gracias por lo que espero en ti. Deleítate en el Señor. Dile al Señor que te ponga un don de servicio. Dile al Señor que bendiga a las personas que tocas con tu trabajo. Todas las personas que dependen de tu bendición. Porque sin ti, dice hoy el Señor, muchas personas no serían bendecidas. Sin tus manos y sin tus talentos, muchas personas no serían prosperadas. Pasa bendiciendo todo lo que haces. Cómo utilizas tu inteligencia. Ahora pasa bendiciendo todas tus ofrendas. Pasa bendiciendo todo lo que tienes. Tus alacenas. El carro que Dios te ha dado. Quizá quieres un mejor carro, pero bendícelo. Es lo que Dios te ha dado. Si te toca usar transporte público, bendícelo. Es lo que Dios te ha dado. Y a medida que seas fiel en lo poco, Él te hará lo mucho. La casa que Dios te ha dado, grande, pequeña, bonita, no tan bonita, bendícelo. Y aprende a bendecir tus bienes. Habla palabras de bendición. Sobre todos tus bienes. Sobre lo que tienes. La motico, bendícela. Tu cama. Tu hogar. Cúbrelo con la sangre del Cordero. Las alacenas de tu hogar. Muchas, pocas. Bendice los momentos de abundancia. Donde has tenido de sobreabundad. Bendice los momentos de escasez. Bendice la fuente de tus ingresos. Porque sin lugar a dudas Dios la puso allí. Bendice, le declara palabras de bendición. Allí en tu corazón, Señor, bendice la fuente de mi bendición. Bendice la tierra. Purifica la tierra. Cúbrela con la sangre de Cristo. Si tienes algún terreno o finca, y ofréceselo al Señor. Si un administrador diligente no entierre los talentos que Dios puso. Pídele perdón al Señor por la pereza. Por no ser diligente. Por no ser atento. Por no trabajar con amor.